El periodo, los anécdotas revolucionarios son interesantes, son muy importantes. No es más que hagamos una evaluación general de qué nos dejó la revolución y en qué estado estamos, qué vigencia tiene ahorita esa revolución. Y empiezo por decirles para los que no se acuerden o no conozcan, hay una palabra en el diccionario que se llama revolú. Y revolú quiere decir desorden, guía, lo que ahora actualmente los jóvenes denominan desmangre. Ya no digo, desde antes ya se denominaba. Pero eso es la revolú y es el prefijo de la palabra revolución. Esto es, es la evolución desordenada. Sobre todo cuando es un estallamiento de un movimiento. Generalmente es un estallamiento que hace que haya una evolución en el país en que se trate de manera desordenada. Bien, y luego, si sepan ustedes que la revolución también es una etapa de 30 años, la mayoría de los sábados es una etapa de 30 años, que consiste desde el 20 de noviembre de 1910 hasta el término del periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque es cuando México cambia de ser un médico de caudillos, de ser un país perdón de caudillos, un México de caudillos, se convierte en un médico de instituciones. Precisamente el término de la gestión administrativa de Lázaro Cárdenas, que además es la primera gestión de seis años en la historia de la revolución. Y ahí en más, bueno, ya estamos hablando de un médico institucional. Y otro comentario importante, alusivo, es que las prácticas de historia son actos de fe, o autos de fe, o el acto de fe es un castigo, también quiere decir que hay correspondencia. Esto es, porque tienen que, los escuchas, tener mucha fe de que lo que les está diciendo el conferencista es cierto. Luego, el conferencista tiene que tener mucha fe en que los puntos donde ellos son ciertos, y luego un acto de fe de los que escribieron aquellas memorias o aquellos relances históricos, y que también los están escribiendo y los están pasando al público como efectivamente sucedió. Porque ya ven que la historia, como todos los acontecimientos, va desde el punto de vista que la observa y varía mucho. Y siguiente, la historia la hace, es otra circunstancia. Entonces, ahora, podremos empezar con orígenes y vigencia de la revolución. No voy a permitir ponerme a pie, porque les voy a ir leyendo junto con lo que estamos pasando, con lo que vamos a hacer. La primera diapositiva. No sonó la música, pero así pasa. Estoy esperando el calor para entrar en tema con el Pacho Villa. Vemos ahí que los orígenes. Primero, tenemos que hacer el... Que comprende desde 1877 a 1911. Treinta y un años discontinuos que tuvo. Lo único que lo interrumpió fue la presidencia de... De López. Un compadre de Porfirio Díaz, que lo dejó en la silla nomás cuatro años. Y luego siguió él, con los demás años, hasta que cumplió treinta y uno. Bueno, perdón, de González, el gobierno de Manuel González. Este... Esto ya no entramos, sería mucho hablar, le digo, se lleva horas este asunto, este tema. Así es que nos vamos muy rápido con los hechos y factores desencadenados desde 1879. Adelante. Divido las etapas de la revolución. Este es un libro que está en cierre, estoy hablando de términos, pero que se llama así. Y empieza con la revolución. La lucha...